El deportivo Táchira asumó puntos vitales en su lucha por ganar el torneo clausura del fútbol venezolano a 2009-10. En el CT Cachamay de Puerto Ordaz, que estuvo de la temporada, el deportivo puso dos goles mineros de Guay, aupado por los tantos conseguidos por Armando Maita y Jan Fras. El deportivo dominó las acciones y siguió a adelantarse en el marcador a los 24 minutos, luego de una gran jugada personal de Pedro Fernández, un remate al palo y un rebote bien aprovechado por Armando Maita para el club. En el complemento, los negros y azules se lanzaron de un empate que casi consiguen a los 60 minutos. Sazo de Adnil Flores, que pasó muy cerca del palo ante un centro de Orlando Cordero. Sin embargo, cuando mejor jugaban mineros, el árbitro principal, José Argote, sentencia a este penalti. Posteriormente sería transformado al minuto 64 por Javier Villafraz. Mineros alcanzó cerca del minuto 82. Osvaldo Chaurá, hecha a Steve Moreno, cortando las diferencias. Pese a ello, el tiempo va a mantener el resultado, que le permite seguirme en la pelea. Al final del comilla, Fras, segundo tanto, habló por el fútbol. Termina el resultado con un gol de tu firma, además, un tiro penal. Sí, bueno, creo que ese es el fuerte del Deportivo Tachira, la pelota quieta y uno fue a la sección. Pero hay que recalcar y ya lo que queda es darle vuelta a la página, recuperar el grupo, para lo que se viene el siguiente domingo. Por su parte, Jorge Alberto Rojas, quien regresaba a la Cado, dio su visión. Tuvimos la prioridad, tuvimos que acelerar. Acelerantes son los goles, ¿no? Uno puede jugar bonito, más o menos, pero si no hace goles es lo mismo. Entonces, esto lo hicimos, vino a buscar unos tres puntos, que nos mantiene todavía cerca del primer lugar en Caracas. Y bueno, seguimos el título que no vamos a desmayar hasta la última fecha. Finalmente, el técnico Carlos Maldonado analizó lo que le viene en el futuro al Deportivo Tachira. Lo que yo creo no es no entregarse, o sea, demostrar que este juego se va a entregar, como tuvo que hacer tiempo. Porque el rival nos empujó, faltando 15 minutos nos empujó. Y bueno, la hombría del grupo la que hizo para aguantar este resultado. La carrera por el título queda reservada prácticamente para tres equipos. Caracas, Deportivo Italia y este Deportivo Tachira con Fuo Vital en Puerto Ordaz. Es el reporte de Sergio Ruiz por el fútbol.